La comunidad internacional vía las instituciones correspondientes volvió a pronunciarse hoy sobre la incertidumbre y el estado de violencia y anarquía que reina en Haití frente a la escasez de autoridad que allí impera. Autoridad oficial, porque realmente la autoridad la está ejerciendo las bandas armadas que son las que controlan todo. Todo a partir de lo que ocurrió el lunes, tal como decía nuestro compañero Edmundo, que fue tiroteado dos aviones y Estados Unidos dispuso la suspensión total de todos los vuelos de territorio norteamericano hacia Haití, pero igualmente ya lo había hecho la República Dominicana y lo han hecho otros países y Naciones Unidas, que esto ha sido lo peor, acaba de anunciar que suspende la ayuda humanitaria a esa nación debido a que no tiene la forma de transportarla. Eso perjudica al tipo que agudiza la crisis, pero también perjudica a la República Dominicana porque tradicionalmente la República Dominicana ha sido el vehículo para solucionar eso. Cuando se agudice más la crisis, esa ayuda humanitaria va a llegar aquí y de aquí se va a ir a Haití. Esos haitianos que no soportan la crisis que quieren salir, para donde salen es para la República Dominicana. Ya tuvimos un problema serio en el día de ayer con 37 de los 40 pasajeros del vuelo de Spirit que tuvo que aterrizar de emergencia en Santiago porque esa gente se quedó ahí en el aeropuerto pero no tenía visa para la República Dominicana y ellos querían irse para su país en caro, pero no podían. La República Dominicana lo único que podía hacer era devolverlo al lugar de origen. Entonces es un problema para la República Dominicana. Claro, claro, claro. No cabe la menor duda de que Haití es un problema. Pero serio. Un problema para todos. Ojalá que esta situación... Bueno, mira, a mí no me gusta cuál fue la decisión para dar las ayudas a Haití porque no hay seguridad. Pero ojalá... No hay quien la transporte. Ojalá, pero aterrizan aquí y después hay que transportar a Haití. Y como que era un problema. Porque el que la va a llevar de aquí a Haití también se mete en un problema. También tiene un problema. Es un problema como quiera que sea. Entonces, por eso, uno esperaría que esta situación de ataque a tiros a dos líneas aéreas importantes norteamericanas puedan servir de acicate, de estímulo, para que Estados Unidos tome medidas más contundentes en torno a lo que está pasando en Haití. Que realmente proporcione la ayuda que necesita Haití para salir de eso. Hay que salir de esa banda. Así es. Mire, mundo, hoy ocurrió un hecho importante para lo que es el proceso democrático que vive la República Dominicana. Sucedió a media mañana que el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, se apersonó a la Junta Central Electoral a juramentar los nuevos miembros que fueron escogidos para gobernar la institución en el periodo 2024-2028 y organizar las elecciones que para eso se ha escogido. Ese grupo está integrado por Román Jaque Liranzo, que es el presidente de la Junta Central Electoral, reelecto. Dolores Fernández Sánchez, también reelecto. Chamir Iza, también reelecto. Rafael Armando Vallejo Santelice, también reelecto. Y Hidalda Marcel Fernández Guzmán, el escogido nuevo miembro. Y también Patricia Lorenzo Paniagua. Es decir, que tenemos un nuevo miembro de la Junta Central Electoral y nuevo suplente. Los suplentes son Pedro Antonio López, Cristian Perdomo Hernández, Iván Adimín, Félix Varga, Anibel Carrosario, Tony Tejeda. En el caso de Rosario López, ambos son reiterativos, o sea que repiten. La actividad se llevó en el marco de un bonito acto que fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, donde improvisó un discurso y más adelante habló el juramentado presidente de la Junta Central Electoral que vamos a ver a continuación. Muchas gracias, Adi. Queremos saludar de una forma muy especial a nuestro bufete directivo, el vicepresidente del Senado, el amigo Pedro Catrén, senador por la provincia de Samaná. Igualmente, a nuestra secretaria Lía Díaz de Díaz, senadora por la provincia de Azoa. De igual manera, a Araceli Villanueva, secretaria de bufete directivo, representante de la provincia de San Pedro de Macorís. Así, también queremos saludar la presencia de los miembros de la comisión que tuvieron a cargo lo que fue ese arduo trabajo para la escogencia de los nuevos miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, encabezada por Julito Fiscal, presidente de la comisión y representante de la provincia de Peravia. De igual manera, Antonio Lavera Guzmán, de la provincia de Santo Domingo, María Sortís, de la provincia de Maná Miravale, Daniel Rivera, de la provincia de Santiago, el senador Ramón Rogelio Genado, de la provincia de La Vega, el senador Frank Miss Romero, de la provincia de Duarte, el senador Santiago José Sorrilla, de la provincia del Ceibo, y también el senador Eduard Espíritu Santo, de la provincia de La Romana. De igual modo, agradecemos aquí la presencia de nuestro vocero, el senador Venerado Castillo, de la provincia de Tomayor, el senador Gustavo Lara, de la provincia de San Cristóbal, de igual manera a Odalis Rodríguez, de la provincia de Valverde, a Guillermo Lama, representante de la provincia de Bauruco, a Bernardo Alemán, representante de la provincia de Montecristi, a Rafael Dulut, representante de la provincia de Igüey, a Secundino Velázquez, de la provincia de Pedernales, de igual modo, Giné Burnigal, de la provincia de Puerto Plata, Rafael Lora Ney, de la provincia de Ajabón, Antonio Marte, familia, quien es representante de la provincia de Santiago Rodríguez, de igual modo, Johnson Encarnación, de la provincia de Elías Piña, igualmente, Dagoberto Rodríguez, de la provincia de Independencia, a los miembros que fueron electos, de tantos titulares como suplentes de la Junta Central Electoral, que serán juramentados en el día de hoy, a los amigos y amigas de la prensa, a todos los colaboradores, amigas y amigos, familiares de los miembros que fueron escogidos para nosotros. Es un gran orgullo y es gran satisfacción poder estar aquí hoy, hoy un día memorable donde vamos a juramentar a los nuevos miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, después de un arduo trabajo por la comisión, que queremos felicitarle públicamente por el trabajo que se hizo, un trabajo con entusiasmo, un trabajo con entrega, pero sobre todo un trabajo con mucha transparencia. Nosotros podemos decir que gracias a Dios, en las dos últimas ocasiones que se ha hecho la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, creo que en nuestra historia han sido las únicas dos ocasiones en que no ha habido ningún tipo de crisis post-escogencia. Siempre venía un tema o venía el otro. En esta ocasión ustedes deben sentirse satisfechos porque tienen la aprobación, no solo de la comisión, sino de la sociedad en sentido general. No ha habido ningún tipo de situación, ningún tipo de queja, ni de los partidos políticos, ni de sociedad civil, ni ningún estamento de la sociedad. Lo que representa que la sociedad en sentido general, no solo nosotros como Senado, sino que la sociedad en sentido general confía en ustedes, confía en que ustedes van a seguir haciendo un trabajo a la altura de las circunstancias, robusteciendo nuestro sistema democrático, que es a lo que todos aspiramos. Nosotros confiamos ciegamente en que ustedes van a hacer un trabajo similar a reciente y quizás un poco mejor porque ahora tenemos más experiencias. Vemos que hoy van a formar parte y serán juramentados. El 80% ya fueron en el periodo pasado y solo un 20% entra nuevo, lo que significa que ese 20% estará muy bien asesorado y muy bien guiado por ese 80% que ya tiene la experiencia. Nosotros, como Senado de la República, les exhortamos a que continúen haciendo su trabajo por el bienestar, por el desarrollo, por el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, que es nuestra principal carta de presentación ante muchos países. Nosotros, que somos un país pequeño, podemos decir que tenemos una de las democracias más sólidas, una de las democracias en las que la ciudadanía se siente más confiada y por eso hoy podemos decir que somos uno de los pocos países que podemos presentar estabilidad social, política, económica y eso se refiere precisamente y eso se justifica en el alto nivel de avance que hemos tenido en nuestra democracia. Ustedes son piedra angular para el fortalecimiento de la democracia. En la mano de ustedes quedan depositados todos los esfuerzos que se han hecho históricamente para que la democracia en nuestro país siga su curso de fortalecimiento. Ustedes que han sido electos por la Comisión y mejor aún, ratificado en el Pleno del Senado a unanimidad. No hubo un voto disidente. Eso quiere decir que no hay la más mínima posibilidad de que ustedes le puedan fallar a esta sociedad. Ese es un compromiso que ustedes tienen sobre sus hombros. Aquí el Senado se compone por representantes territoriales. Aquí está representado todo el país. Cada senador representa una provincia y uno al Distrito Nacional. Lo que significa que la sociedad en sentido general, el pueblo dominicano, ha confiado en ustedes. Lo que les compromete a hacer un trabajo al igual que como ya lo demostraron, a la altura de las circunstancias. Y que nosotros esperamos en el Senado de la República no tener bajo ninguna circunstancias que de la misma forma que nosotros somos los responsables de la ecogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, también la Constitución nos da otra facultad. Y ojalá nunca nosotros tener que utilizar ningún método que pudiera traer algún tipo de diferencias entre nosotros. Todo por el contrario. Lo único que queremos es que la sociedad dominicana apruebe los trabajos que ustedes hagan, porque si la sociedad aprobó el trabajo que ustedes hacen, eso significa que nosotros como Senado de la República hicimos un trabajo a la altura de las circunstancias. Por lo que les felicitamos grandemente y les exhortamos a seguir trabajando, a seguir esforzándose para que se siga robusteciendo el sistema democrático de la República Dominicana, que es el principal objetivo de todos y cada uno de los que vivimos en ellos. Felicidades a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras al presidente del Senado, señor Ricardo de los Santos. La democracia se sostiene sobre pilares de confianza. Y justamente en un momento en que la transparencia es cada vez más demandada, hoy los nuevos miembros de la Junta Central Electoral reciben ese voto. Hay que señalar que este día no solo se trata de ustedes, se trata también de cada dominicano, de cada ciudadano que apuesta al futuro en su país, de cada dominicano que apuesta a que lo hagamos mejor, lo que significa que hay muchos retos por delante. Sin embargo, ustedes han sido elegidos por su capacidad y experiencia. No hay ninguna duda de que lo lograremos juntos. Vamos ahora a pasar a la juramentación de los miembros de la Junta Central Electoral, para lo cual llamamos nuevamente al honorable presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Vamos a invitarle, por favor, a que tanto los miembros titulares y suplentes se pongan de pie. Levante su mano derecha. ¿Juran ustedes ante Dios por la patria y por su honor respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes y cumplir digna y fielmente con los demás deberes de su cargo? ¿Lo juran? De hacerlo así, que Dios, la patria, le premie. De lo contrario, que hoy se le demanden. Quedan ustedes debidamente juramentados como miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Felicidades.